El cuarto modo es el modo Lidio. Este tiene una carga emocional bastante exótica. Suele ser utilizado mucho en contextos mágicos. La regla es simple. Es una escala mayor, pero el cuarto grado está alterado hacia arriba. Quiere decir que si yo quiero utilizar Do Lidio, utilizo la escala de Do mayor normal, así como es, pero Fa, que es el cuarto, va a estar alterado, o sea, va a ser Fa sostenido. Do Lidio Do Lidio Do Lidio